Porque escondo este cariño como un loco apasionado es que salgo por las calles y en su neguera soledad me pregunto alma mía vida mía que ha pasado que no está más a mi lado ni no sé encontrarte más y si arden los deseos de este amor atormentado y se busco en la bohemia y entre copas de cantar pero nadie, nadie sabe con qué se los he guardado este amor desesperado que no podré olvidar más luego a solas y de pie frente al espejo yo no sé a quién desprecio si a mí mismo si al alcohol o a la vida a la vida que me cobra tanto precio por un poco de cariño que la vida me negó luego a solas y de pie frente al espejo he llorado como un hombre he llorado como un hombre por tu amor y por mi amor porque ahogo a cada hora este amargo sentimiento de que quiero emborracharme y ahogarme más y más y si paso por tu casa y en tu cuarto te presiento me detengo algún momento por si escucho que llorar luego a solas y de pie frente al espejo yo no sé a quién desprecio si a mí mismo si al alcohol o a la vida a la vida que me cobra tanto precio por un poco de cariño que la vida me negó luego a solas y de pie frente al espejo he llorado como un hombre he llorado como un hombre por tu amor y por mi amor cuando me Curry que mi mujer lo veldo como un hombre que la vida me dio me dio